Oiga, a la presidenta de la mesa directiva de la 75ª legislatura, que ya está en sus últimos extertores, ya hasta le da risa. El rezago en los trabajos legislativos es brutal, es vergonzoso. Pero nada se puede hacer porque las diputadas y diputados no trabajan. Ahí están iniciativas, nombramientos, acuerdos, la chingada atorados en todas las comisiones. Y nomás no se avanza. Ya no sé si le da risa de burla a Ivón Pantoja o de resignación, ¿no? Pero vuelve a hacer un llamado permanente a diputadas y diputados que conforman las comisiones para batir el rezago en el trabajo legislativo. Ya más no puede hacer porque esto es una burla ya definitivamente. Si el llamado ha sido permanente, el llamado ha sido permanente a seguir trabajando, a ser responsables, a cumplir con las y los michoacanos que nos dieron esta encomienda y esta responsabilidad. Y por supuesto, este llamado es para todos, que podamos sacar el tema de cada uno de nuestras comisiones y, bueno, de manera muy responsable. ¡Gracias!